Damos la bienvenida al arquitecto Pablo Burbano, vicealcalde de la ciudad de Cuenca. El arquitecto Burbano se infectó con el novel coronavirus. Entendemos al arquitecto Burbano que ha superado la etapa crítica y esperamos que se encuentre bien de salud ante todo. Y quisiéramos justamente con este antecedente consultarle sobre cómo la ciudad está dirimiendo en ese delicado equilibrio entre salud y economía con las respectivas repercusiones sociales. Gracias, estimado Gustavo. Qué gusto saludarle a usted, Rosana, y a todo el público que nos escucha a través de Antena 1. Bueno, una decisión bastante compleja en virtud de que se han ido sumando durante más de 75 días, además de una pandemia, todos los problemas económicos y sociales que veían derivado. Y que realmente estas decisiones han sido muy razonadas, muy valoradas desde las mesas técnicas y que han permitido, creo yo, tomar una decisión no al calor de una presión de un supuesto amarillo verde, sino realmente de los parámetros que permiten de alguna manera irlas tomando. Sin embargo, lamentar el hecho de que el propio COE nacional, en un momento dado, la semana anterior, cambie las reglas de juego dentro de un amarillo que ya lo teníamos previsto. Y claro, la movilidad humana para las diferentes actividades, sin duda, nos sobreexpone sabiendo que estamos en una fase de contagio comunitario, en donde es muy complicado tener una relación, o por lo menos yo no la tengo, en donde me pueda haber contagiado. Y sin embargo, de ello, saber que medianamente la capacidad hospitalaria, pública y privada, podrá cubrir un eventual rebrote, pero Dios no quiera que sea una avalancha que tenga que, en un momento dado, decidirse como ha pasado en otras provincias, a quien se atiende y a quien no, que eso sería completamente la manera y quizás nos obligue a tomar una decisión mucho más rigurosa, de volver quizás a un semáforo rojo, si es que la ciudadanía no admite y no asiente para sí la responsabilidad de lo que significa reactivarnos económicamente con protocolos. Arquitecto, muy buenos días. Quizás uno de los temas que preocupa si se observa la toma de decisiones en otros países es que el levantamiento de las restricciones se ha dado en el momento en el que la curva de casos de contagios ya se ha aplanado y en otros casos esta ha empezado ya a disminuir. En el caso de Cuenca, esto no ha ocurrido. Desde el inicio de la pandemia hemos estado enfrentando un incremento diario de casos. La curva no ha llegado a aplanarse. Todavía no se puede hablar de una fecha en la cual se podría observar el pico de los contagios. Entonces, este es uno de los temas que ha entrado en discusión, sobre todo ante lo que se ha difundido desde los sistemas de salud y los riesgos de que estos puedan colapsar. Las unidades de cuidados intensivos ha habido días en los que ya ha alcanzado el 100% de ocupación. Así es, mi estimada Rosana, buenos días. Bueno, Cuenca ha mantenido realmente una actitud bastante positiva respecto a la pandemia y creo que los resultados obtenidos en las semanas anteriores en donde logramos aislarle a la población del virus nos permitieron tener ese margen de acción y tratar de aplanarse. Sí, una curva que en un momento dado peligrosamente apuntaba a un pico en donde se salía precisamente de esa posibilidad de reacción, sobre todo en la red de salud. Pero, bueno, este tiempo también ha servido para medianamente preparar esos sistemas y esa red de salud pública y privada para darle mejores condiciones, tanto de camas intermedias, tanto de unidades UCI, lo cual no garantiza en absoluto tampoco una posibilidad de que realmente tengamos garantía de poder atender un eventual rebrote. Y ciertamente no hemos tenido indicadores, a pese a que hemos estado permanentemente monitoreando lo que ocurre en otros países, en otras ciudades, hermanas, para ir rescatando aquellas experiencias, no solo de manera de revisar en redes, sino también a través de los técnicos y personas que conocen sobre los temas de salud. Nos han permitido tomar decisiones propias, pero repito, a veces, estas decisiones del COE nacional, que un poco desbaratan todos los esquemas, se vuelven peligrosas y, claro, haber flexibilizado de esta manera el tema de la movilidad a través del transporte público particularmente, genera conflictos y genera la posibilidad cierta de que en un momento dado tengamos que llegar a esa situación en la que realmente no tengamos la capacidad de atender a aquellas personas de manera emergente. Yo he tenido la suerte de hacer un aislamiento en casa con algunos problemas, pero no he requerido asistir a una unidad de cuidados intensivos y colapsando el sistema. Y, claro, todas las zonas que en un momento dado han ayudado a sostener a la ciudad, tanto de la parte sanitaria, de seguridad, de servicios básicos, y han tenido que lamentar este contagio. Que ojalá estos días, estas semanas, nos permitan sostener estas curvas que sí les hemos ido monitoreando de contagiados, de recuperados, de fallecidos, de camas UCI, que todas finalmente son parte de los indicadores que se han valorado y que nos permitan tomar la mejor decisión, pero sobre todo, que den manos de los ciudadanos y a este cambio de hábitos y sobre todo, obviamente, ser responsables con nosotros. En esa situación, ya que hay un ámbito personal, más allá de un cambio técnico, yo creo que los cuencanos debemos haber aprendido en estos días realmente la complejidad, no solo en un tema de pandemia, sino en un tema económico, que hay que asumirlo con absoluta corresponsabilidad. Y, claro, los testeos masivos que se están haciendo, tanto a conductores en centros de abasto y las empresas privadas, creo que son fundamentales para poder tratar de aislarle al virus bajo esta nueva modalidad que tenemos que sostener independientemente de un color de semáforo. Arquitecto Brumano, lo que nos está usted diciendo, y muy claramente, es que estos lineamientos más laxos dados por el COE nacional para las ciudades que están en condición de semáforo amarillo, que dicho sea de paso, advierte el COE, no pueden ser cambiados por los municipios, van a promover el contagio. Y usted insiste en que lo que queda ante estas circunstancias es en cuidar más, insistir más en las previsiones individuales. Creo que es fundamental, lo cual tampoco garantiza el 100%, y lo digo por experiencia propia, hemos tomado todas las precauciones aparentemente para evitar esos contagios. Sin embargo, el equipo cercano, tres personas, fuimos contagiadas. ¿Quién contagió a quién? Es muy difícil. Entonces, eso muestra primero de dos cosas. El virus es altamente contagioso y basta un descuido realmente para poder hacerlo. Y contagiarse, yo no puedo echar la culpa a nadie, realmente asumo mi responsabilidad sobre este tema, pero finalmente ver a la ciudad ya desbordada, sin en algunos casos tomar las precauciones de distanciamiento, de mascarilla. Y si no entendemos de que mis derechos terminan ahora a dos metros, donde empiezan los derechos del otro, donde mi seguridad empieza con una mascarilla y un lavado de manos, que son la vacuna que tenemos, eso ya cae en un campo de corresponsabilidades de cada uno. Creo que no hay pretexto, mi estimado Gustavo, para decir que por temas económicos no se puede tener la mascarilla, basta un cubre boca, basta el distanciamiento. Pero sobre todo el cambio de hábitos no nos cuesta nada, más allá de poner de parte y ser corresponsables. Ese es el llamado mayor que podemos decirle a la población. En todas las actividades, todas son necesarias, todas son emergentes. La realidad de cada ciudadano es muy complicada. Creo que aquí todos, absolutamente todos, hemos sido afectados de una manera u otra, pero no es momento de señalarnos de los unos a los otros como culpables por nuestra propia falta de solidaridad. Así que asumir esto como una realidad con la que nos toca convivir y que las autoridades estamos simplemente para hacer un canal de tomar las precauciones, las previsiones del caso. Pero si es que eso no lo permite el COE Nacional, además aquí en un momento dado se le pidió, nos dé las atribuciones para poder ir aprobando protocolos, ir aprobando pilotajes, no se las dio y se las dio realmente, sí, como de la parte privada, sobre todo aquella formal, que yo les felicito los trabajos que han hecho. Fui parte en algún momento de esa construcción de protocolos, pero la parte de la informalidad que siempre ha habido, que está tan golpeada, debe asumir también para sí esas responsabilidades que, como digo, ya caen en manos de cada uno. No podemos echarnos la culpa este rato, echar marcas, y Dios quiera, no tengamos que hacerlo porque sería catastrófico. Arquitecto, ¿tienen quizás ya los resultados de las pruebas que se han venido aplicando a los transportistas, a los señores choferes en el transcurso de estos días, para que ellos puedan retornar a sus labores? El día de ayer circulaba en redes sociales de que presuntamente habían 11 casos de choferes que habrían dado como positivo en estas pruebas rápidas. Sin embargo, hoy temprano en la mañana dialogamos con el concejal Edesma y él nos decía que, de acuerdo a información entregada por el hospital de la mujer y el niño del hospital municipal, estos resultados no eran reales y que no se había registrado un caso positivo entre los choferes. Nos gustaría conocer si usted tiene algún detalle al respecto y, por supuesto, también los resultados de las pruebas que se vienen realizando a los comerciantes, tanto de los mercados y de las plazas. Se ha dicho que, mientras ellos no tengan un resultado negativo, no podrán retornar a estos espacios de trabajo. Mi estimada Rosana, queda claro que el testeo que se ha hecho a nivel de centros de abasto, a nivel de los compañeros de la Cámara de Transportes, los transportistas, porque así nos reflejaron la realidad. Muy probablemente, primero, que el aislamiento de los ciudadanos en sus casas realmente sirvió para poder controlar, pero sin embargo, de ello hemos tenido casos de contagios. Eso es muestra de que, más allá de que las medidas se han tomado en un aislamiento, seguramente habrá la posibilidad de que, a través de un pariente de una persona allegada o que sea uno pueda contagiarse y llevar ese virus a casa y a la familia. Muchas familias han sido contagiadas al interior de sus domicilios, de sus hogares. Claro que se está buscando todas las precauciones para que las personas que brinden el servicio público, fundamentalmente, en todos los servicios básicos y uno de ellos es el transporte, sean al menos personas que estén no contagiadas, lo cual tampoco es una garantía a largo plazo, porque la prueba de hoy, el día de mañana negativa, puede transformarse en positivo. Y existe un tiempo de incubación, un tiempo de contagio, en donde esperemos que las medidas de bioseguridad que se están tomando al interior de las unidades sean las suficientes para evitar precisamente estos contagios masivos. Recordamos, arquitecto Burbano, recordamos hace algo más de una semana cuando transitó Cuenca a Semáforo Amarillo, que se hizo mención de unos 30 respiradores donados por una empresa privada, pero estos, lamentablemente, fueron motivo de un informe médico que dictaminaba que no eran los equipos adecuados. ¿Cuánto de gravitante tiene este tema que suponía evitar la saturación en los hospitales Sentinela? Y, de paso, quisiéramos también que comparta con nuestros oyentes algo de lo que ha sido su vivencia con la COVID-19. Mi estimado Gustavo, lo que usted dice, el cambio de color se tomó al calor de tener la posibilidad de que por esta donación muy gentil de un grupo empresarial de la ciudad permitía prácticamente duplicar la capacidad de los UCI, pero bueno, las condiciones y características parece que no fueron las precisas para este tipo de atenciones y para otras que se los utilizarán o decimos que los equipos no valgan. Realmente, en mi caso, decirle que yo me empecé a sentir mal un día jueves y me enteré de casos positivos cercanos y decidí hacer un aislamiento hasta hacerme una prueba. Posterior a la prueba, el día lunes ayer justamente se cumplían los 15 días, me enteré el martes de que había sido positivo y le debo decir con honradez, jamás quisimos hacerlo público, no sé por las razones extrañas que ocurren, empezó a circular en redes y en medios mi contagio y tomamos la decisión de más bien hacer un comunicado de prensa y complicado, complicado porque no solo es un tema de salud, hay un tema mucho más fuerte, que es un tema psicológico que afecta profundamente y sobre todo a la familia y que creo que ahí debo agradecer esa posibilidad que he tenido primero de hacerlo en casa con las comodidades y situaciones que son muy favorables y el apoyo médico del Ministerio de Salud de la Corporación Municipal y sobre todo el psicológico de amigos y parientes y familiares siempre han estado pendientes, no llegué en ningún momento a tener posibilidades de riesgo más allá de unos tres días un tanto molestos, complicados y creo que la situación de salud está superada, algún problema de garganta que queda durante un poco de tiempo pero que son con seguridad, con los cuidados, hay que esperar el día de mañana la prueba y si esa prueba sale negativa poder salir ya del aislamiento, pero repito, solidarizarme con mi equipo que realmente también tuvimos que pasar el aislamiento con los mismos inconvenientes pero sobre todo con aquellas personas que han tenido que ver a seres queridos fallecer esto realmente Dios no quiera tengamos que llegar como en otras provincias a escoger quien vive y quien mueve eso sería catastrófico y aquellas personas que creen que esto no es grave Dios no quiera que les toque porque realmente hay que experimentar en cabeza propia nadie es para la mente de cabeza ajena y si uno no la vive realmente entiende además que las medidas de bioseguridad externas son pocas relativas a las que hay que tener un momento dado cuando uno está contagiado y casi casi la casa se convierte en un pequeño hospital con muchas medidas y yo ventajosamente he podido hacerlas habrá situaciones de personas que no lo pueden hacer y que tienen que ir a camas intermedias o situaciones de aislamiento en otro sitio que como dije es súper fuerte es súper fuerte y esa es una de las que creo que más allá de una enfermedad yo debo agradecer he sido atendido muy favorablemente por el ministerio y por los médicos que se han prestado a ayudar en esta crisis personal bien, muchas gracias esperamos su total recuperación ha escuchado al vicealcalde de Cuenca el arquitecto Pablo Burbano quien más allá de las decisiones políticas gubernamentales que se tomen con respecto al color del semáforo en la ciudad de Cuenca recomienda que se incrementen las previsiones personales el virus está presente el virus engendra muchos, mucho mayores riesgos que en los primeros días de contagio para las personas hay que tomar todas las previsiones y continuar con la política de quedarse en casa mientras se pueda la ciudad de Cuenca 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 Gracias.